Muchas admiradoras y admiradores, ¿eh? Mira vos. Sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Quién lo diría? Sí, bueno, sí, cómo no. La intelectualidad rinde. Tema Toma de Tierras. Escribiste mucho, mucho esta semana sobre eso. Te voy a preguntar así, de forma brutal. ¿Están los referentes de Cristina y Kicillof detrás de la Toma de Tierras para un proyecto político? Mira, no se sabe. Lo que sí es cierto es que la situación de Toma de Tierras, al menos en el conurbano bonaerense, son evocativas de la situación de anomia que caracteriza a este gobierno. Porque, a ver, por un lado tenés un presidente que no ha tomado oposición al respecto, pero sí una ministra suya que en determinado momento dijo que no son ilegales porque responden a un problema habitacional. Bueno, ayer el presidente dijo que eran ilegales. Bueno, entonces ella dice que no. Después tenés un gobernador que también guarda silencio, pero cuyo ministro de Seguridad es un acorazado en contra de las ocupaciones porque la juzga un delito. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, además tenemos otros actores acá. Tenemos organizaciones sociales que es más o menos... Porque no se sabe bien qué pasa. Fíjate vos que es un fenómeno que, a diferencia de otras ocasiones, tiene muy poca visibilidad. Eso es lo que me comentaba hoy un referente que es experto en esto porque estuvo en tomas durante los años 80, que cuando vos antes veías una toma en televisión, más o menos detectabas quiénes eran los actores. Este es tal, este el cual. Porque es un mundo el de las ocupaciones. Hay gente conocida. A esta altura es una experticia. Es una especialidad. ¿Hay funcionarios? Sí, por supuesto, hay funcionarios, hay operadores, hay empresarios, hay de todo. Y hay un negocio, ¿no? Porque el intendente del Bolsón salió diciendo que estas tierras ya se están loteando, vendiendo. Sí, lo que pasa es que suele haber... Mirá, hay varias cosas. Las tomas de tierras generalmente son un producto de la expansión, de etapas de expansión económica y no de recesión. Cuando se producen situaciones como estas es porque efectivamente son un negocio. Y precisamente de ahí su masividad. Ahora, ese negocio más o menos arranca hace 20 años y ahí está consolidado. Hay una primera etapa donde hay grandes operadores políticos que bien podrían ser organizaciones piqueteras, organizaciones sociales, que colocan a los denominados golondrinas. Que gente paga, gente que sabe hablar muy bien, gente que habla de que nosotros tenemos derecho a ocupar la tierra que nos falta, pero que son todos actores. Porque detrás hay un broker que está, le da una comisión a los efectos de una vez consolidado en 15 días el asentamiento, vender a una segunda tanda de gente, a otros que hacen un negocio, vendiéndosela a su vez a otros y eventualmente quedándose ellos con parte del negocio. Con lo que ahí después se define dos cosas más. Las actividades que van a tener, ilegales casi siempre, que van a tener lugar dentro del asentamiento y al mismo tiempo cómo va a estar distribuido. Es decir, cuáles son, en términos de la jerga política, los paquetes. Tradicionalmente había un solo referente por asentamiento que era el que tenía las relaciones privilegiadas con el Estado. ¿Cómo se llamaba ese referente? No, referente, puntero. Ah, puntero, no, porque vos lo llamás de otra manera. No, no, por honga podría ser en el caso, bueno, pero en el caso de tomas de fuerza. Claro, hay un submundo con un lenguaje específico, ¿no? Sí, mira, generalmente acá están los golondrinas, acá están los puntas de lanza, acá están los hormigas, acá tenés toda una serie. Y cada uno ocupa un rol diferente. Totalmente, totalmente. Ahora hay que ver la dinámica de cada asentamiento porque cada ocupación a su vez tiene su especificidad. Ahora, el negocio consiste en la compra y venta. Ahora, después hay que ver quiénes compran. Si vos te topás con un asentamiento donde el 60 o el 70% son paraguayos o son bolivianos, porque ahí se van a asentar talleres clandestinos, o eventualmente grandes casas de inquilinato para albergar trabajadores ilegales de la construcción. También puede ser que sean clientelas de movimientos sociales que no han sido o que se sienten insatisfechos en cuanto a la distribución de subsidios. Consiguientemente pagan, ¿verdad?, con tierras. Ahora, generalmente... Bien, te quiero poner una pausita acá. Hay una... porque esta semana los intendentes peronistas salieron a pararse de manos frente a Kicillof, ¿no? Bueno, claro, pero esto obvio requiere una explicación. Es decir, acá hay una puja interna entre... hubo también un conflicto entre Berni y el chino Navarro, ¿no?, el líder del movimiento Evita. ¿Hay una guerra interna dentro del frente de todos y cómo es? Y claro, porque evidentemente si hay un estamento al que no le convienen estas cosas son los intendentes, porque los intendentes de una u otra manera después tienen que intervenir asistiendo a la gente con materiales de construcción, con alimentos. Y eso es un gasto que no estará en condiciones de afrontar. Tampoco el gobierno nacional que después tiene que instalar ahí también, bueno, materiales de construcción. Pero digamos, hay una parte del Estado asociado con la ilegalidad. Sí, totalmente. Que esto es lo que me gustaría después profundizar. Vamos a Jaime. Macri, ¿cómo estás, Jaime? Bien, bien. Macri. Volvió.